Y ayer despedimos y hoy se le está despidiendo en Estelí al indio Emilio, héroe, compañero Juan Ramón Ramos, que falleció después de una larga enfermedad, ayer antes de mediodía. Héroe en grande, desde los 12 años, se incorporó a la guerrilla, al frente sandinista, soñó en grande la liberación de su patria, Nicaragua. Nuestro comandante Daniel estuvo con la familia en el Palacio Nacional de la Cultura anoche, rindiéndole homenaje. Estuvieron los combatientes históricos, compañeros, compañeras que estuvieron en el frente norte. Tenemos también compañeros, compañeras que el Ministerio del Trabajo está desde ayer, desde hace varios días realmente, ayer se vio a conocer convocando a la mesa sobre la aplicación de los salarios mínimos. Esto va a tener lugar la primera sesión, mañana jueves 23. Y bueno, éxito. Te deseamos al Ministerio del Trabajo y a todas las organizaciones, sindicales, empresas que están convocadas para discutir este importante tema. Calles para el Pueblo nos informa, buena noticia, la Alcaldía de Managua. Son 121 proyectos en 108 barrios, en los 7 distritos de Managua, en este 2020, de patria, de paz, de seguridad, de trabajo, de porvenir, de la mano de Dios. Son 121 proyectos en 108 barrios, 544 calles en asfalto, 26 en concreto hidráulico y 31 en aduquino.